Los temas relacionados con el comentarista deportivo Roberto Alves Zague permanecen latentes en las redes sociales y esta vez un video de la cuenta del Dr. García causó euforia. No cabe duda de que los compañeros de Zague, Cristian Martinoli y Luis García, aprovechan el video del exfutbolista en el que enseña su inmensa e-cabeza de mantecada para bromear, declarando que siempre es con respeto. Un video de Luis García dio cuenta de cómo Cristian Martinoli tuvo la oportunidad de hablar con Enrique Bermúdez de la Serna y entre los dos hicieron bromas sobre el cuerpo esponjoso de Zague, buscando hacer lo que ocurrió con el comentarista en 2018. Cristian Martinoli recordó el amiguito de Zague cuando vio los calcetines de Luis García con estampado de plátanos, señalando que su compañero patrocinaba dichas prendas. Cristian Martinoli aseguró en el clip que el plátano más grande del mundo y el más impresionante era el de Zague, buscando establecer las paces con su compañero. Fue en ese momento que Zague comenzó con los ataques en tono de broma, dejando adolorido a Cristian Martinoli, quien hasta se volteó para que el comentarista lo golpeara en otra zona. Al entregarle a los presentes unas playeras del América y de la Escuadra del Santos, los golpes contra Cristian Martinoli no pararon gracias a Zague, debido a que el primero aseguró que el forro de las playeras se asemejaba a los preservativos que usa el exeposo de Paola Rojas. A pesar de que todo se trató de una broma, lo que saltó a la vista fue el hecho de que los comentaristas compararan el tamaño de las bolsas con los preservativos que usan. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!